Cuando te preguntan qué es lo que te ha llevado al lugar donde estás, generalmente es el lugar percibido como un lugar de éxito, es una pregunta muy muy difícil de responder. Yo recientemente pasé por esa situación, entonces hice un análisis muy detallado de mi vida y encontré algo que había sido recurrente en diferentes etapas de mi vida profesional y quiero compartirlo con ustedes porque creo que tal vez incluso puedo contagiarlos y influir en que lo adopten como parte de su vida. Para ilustrarlo, quiero contarles primero sobre mi primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento era en una industria de servicios, una industria donde es difícil escalar, el crecimiento de las compañías de servicios digamos que es limitado. Era una compañía que yo había fundado en compañía de varios socios, principalmente uno con el que construí todo lo que hicimos, uno con el que dirigía la compañía y a pesar de que teníamos otros socios que habían aportado el capital y nos daban acceso a una cartera importante de clientes, pues él y yo construimos todo. Dirigíamos la compañía, teníamos digamos que el control a pesar de tener obviamente una junta directiva que nos ayudaba en la toma de decisiones más difíciles. Esa era una compañía en Colombia muy exitosa que un día como estrategia para crecer, yo decidí que debería traerla a Estados Unidos. Debería llevarla a otro mercado y elegí a Estados Unidos como ese mercado. Y así sin mucha experiencia en este mercado, con apoyo obviamente de mi socio y de la junta directiva, decidí lanzarme y venirme a abrir una operación aquí. Fue una operación que poco a poco fue creciendo mucho, empezó a ser muy relevante para la operación en Colombia. Empezamos a atender clientes muy grandes, clientes incluso que estaban en la lista de Fortune 500. Fue una operación que se volvió muy buena desde muchos puntos de vista. Era una operación que ofrecía un servicio de muy buena calidad a muy buen precio a sus clientes aquí en Estados Unidos. Adicionalmente los empleados que trabajaban para esta compañía pues estaban en contacto y aprendían de las más altas tecnologías porque las tecnologías que usaban estas compañías a quienes atendíamos acá en Estados Unidos eran las más avanzadas y los socios en Colombia recibían dividendos todos los años porque siempre dábamos utilidades. Un día recibí una llamada de uno de los socios que además era también un miembro de junta a hacerme una recomendación. Me dijo, Andrea, tú construiste una operación que según veo está dando muy buenos resultados. Tú te inventaste esa operación de Estados Unidos y la estás dirigiendo. Yo quiero recomendarte que tengas más participación accionaria en esa compañía. Yo me quedé pues muy impactada por la llamada. Debo decir que era joven, que tenía muchas ambiciones y quería crecer. Dejemos ahí esa historia por un momento para que hablemos de algo importante que va a complementar todo lo que les voy a contar y es la naturaleza humana. Los humanos somos muy buenos estableciendo relaciones de confianza. Somos muy buenos colaborando, creando equipos de trabajo, estableciendo relaciones duraderas con otras personas. Pero somos de naturaleza egocéntrica. Desde que somos pequeños, mostramos rasgos de egocentrismo, que si no los trabajamos deliberadamente cuando somos adultos, se pueden convertir en un problema muy grande para nuestras vidas. Así como nos volvemos los peores enemigos de nuestra supervivencia, cuando hacemos tonterías como conducir embriagados o incluso alimentarnos mal, nos volvemos los peores enemigos de nuestro progreso. Cuando dejamos que nuestro ego sea el que dirija nuestras vidas y el que se vuelva la base para la toma de nuestras decisiones. Identificar cómo el ego influye en mi vida es una parte fundamental del trabajo que he hecho para llegar a ser lo que soy hoy. Sin embargo, así como les pasa a ustedes, realmente lo que soy es una combinación de muchas cosas. De la personalidad con la que nací, de la manera como me educaron, de la forma en la que reaccioné a las cosas que pasaban en mi entorno y en general de mi experiencia. No soy capaz de identificar cuál de todas esas cosas tuvo más influencia en lo que quiero contarles hoy. Pero lo que sí sé es que desde que me acuerdo siempre me he considerado parte de un todo. Siempre he sabido que lo que yo haga tiene influencia en la vida de las otras personas y que lo que las otras personas hagan definitivamente influye en mi vida. No sé si es que nací con un chip instalado o algo que me hizo entender desde muy pequeña que sola no iba a llegar a ningún lado. Siempre supe que para poder tener éxito tendría que cuidar de las personas que me acompañaran en mi camino. Y fue pensando en esto y recordando diferentes momentos de mi vida profesional y personal que identifique algo que ha estado siempre ahí, algo recurrente en mi vida y que quiero compartir con ustedes con la ilusión de contagiarnos, de que lo adopten como parte de sus vidas. Es el concepto de cuidarnos. Para hablar de cuidarnos es muy importante diferenciar cuidarnos de ayudarnos. Ayudarnos es muy importante, de hecho hace parte de cuidarnos. Sin embargo, lo que pasa es que muchas veces se hace desde el ego. Cuando se hace desde el ego, se generan relaciones de dependencia entre el que da la ayuda y quien la recibe. Yo te ayudo porque yo soy fuerte y tú eres débil. Yo te ayudo porque sin mi ayuda tú no puedes sacar adelante tu proyecto. Yo te ayudo incluso a pesar de que tu propósito no tiene nada que ver con mi propósito. Cuando hablamos de cuidarnos, estamos hablando de algo mucho más parecido a colaborar. Cuando colaboramos en un proyecto, lo que pasa es que tenemos una meta en común. Sabemos cuál es el propósito detrás de alcanzar esa meta. Nos tenemos que repartir responsabilidades, tomar diferentes roles y sobre todo confiarnos unos en los otros. Cuando hablamos de colaborar, estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como trabajar en equipo. Cuidarnos es un componente fundamental del trabajo en equipo. Cuando trabajamos en equipo, lo importante no es sobresalir individualmente. Lo importante es alcanzar el objetivo. Cuando en un equipo de trabajo, alguien tiene un problema, el problema es del equipo, no es de esa persona solamente. En un equipo efectivo, todos cuidan de todos. Y aquí hay algo que es muy importante entender y es que cuando hablamos de cuidarnos, no estamos hablando de ser condescendientes, no estamos hablando de tener que acomodarnos a la voluntad de otras personas, de quedarnos callados cuando hay algo que merece ser discutido por el bien del equipo. Estamos hablando justamente de lo contrario. Estamos hablando de acompañarnos en el crecimiento. Cuando una persona trabaja bien en equipo, es capaz de construir relaciones con base en el respeto y en la sinceridad. Es capaz de hablar de manera honesta y directa cuando la situación lo amerite. Lo que pasa es que esa persona está genuinamente interesada en el crecimiento del proyecto y de las personas. Cuando las personas trabajan bien en equipo, son capaces de construir relaciones en las que podemos mirarnos de igual a igual. Y hablar de igual a igual me trae a un concepto súper importante cuando hablamos de cuidarnos. Y es la individualidad. La individualidad es algo que vemos muy cerquita a la autonomía. La autonomía es algo de lo que venimos oyendo hablar mucho últimamente, sobre todo porque hay muchas compañías que quieren empleados autónomos, que trabajen ojalá sin necesidad de unas estructuras muy pesadas, sin procesos y obviamente generando unas eficiencias grandes. Para mí la definición de autonomía es muchísimo más profunda que esa que mi opinión es facilista. Según la definición que más me gusta a mí de autonomía, se da cuando los individuos actúan con base en sus intereses genuinos y en sus valores. Entonces, acá hay otra cosa importante. Y es que nuestra autonomía solo podemos alcanzarla cuando defendemos nuestra individualidad. Nuestra individualidad es esa que nos hace tomar decisiones con base en lo que nosotros creemos y no es lo que todo el mundo califica de astuto o inteligente. Nuestra individualidad es algo que debemos defender a capa y espada para que nadie venga a vulnerarlo. Porque nuestra individualidad es la que nos va a hacer sentirnos seguros de todas las decisiones que tomamos, que definitivamente las tomamos con base en lo que hablábamos ahora, en nuestros intereses genuinos y en nuestros valores. Volvamos entonces a la historia que les estaba contando hace un momento sobre ese miembro de junta que me llamó a ofrecer más participación en la compañía que había creado con mi socio y que después venderíamos a una multinacional en Nueva York. Esa llamada fue la primera vez de varias que decliné tener más participación en la compañía. Decir que sí en ese momento, decir que sí aceptaba más participación en la compañía, que yo sabía que había construido solo porque lo había hecho en equipo con mi socio, significaba parar de cuidarme, parar de cuidar a mi socio y parar de cuidar al negocio. Decir que sí significaba dejar de mirarlo igual a igual y esa no era una opción. Eso hubiera vulnerado todo lo que habíamos construido y al final tampoco hubiera sido un buen negocio. Con esta experiencia aprendí tal vez lo más importante que he aprendido durante toda mi carrera y es lo que estoy compartiendo con ustedes aquí hoy. Y es que para alcanzar el éxito es indispensable construir culturas y equipos donde todos tengan un interés genuino en el crecimiento de las personas y el proyecto. Culturas y equipos donde todos cuidemos de todos. En otras ocasiones me he enfrentado a situaciones similares, en algunos casos fue al revés y tuve que hacerme a un lado porque entendí que mis socios no querían cuidarme y por ende no cuidarían de nadie. Valoraban la autonomía porque generaba eficiencias, pero no honraban la individualidad. Hoy puedo pararme aquí y decir con orgullo que tengo una vida exitosa. Claro que ha habido dificultades y estoy segura que volverán a presentarse, pero hoy tengo la serenidad y la confianza para afrontar la incertidumbre. Creo además que el éxito es algo que se construye todos los días y que debería medirse en tu capacidad de generar crecimiento y prosperidad a tu alrededor. Creo que hoy es el momento perfecto para que hablemos de esto, de cuidarnos. Porque creo que lo que hagamos de ahora en adelante es determinante para nuestras familias, para nuestros países y para el planeta. Muchos hemos identificado este momento como un momento de riseta. Creo que sentimos la necesidad de reiniciar el sistema, de volver a empezar a hablar de las cosas importantes, de cuidar de las personas, de cuidar del medio ambiente. Me hace sentir muy feliz y con mucha esperanza saber que esas conversaciones ya se están dando, porque yo las he escuchado. Por eso quiero invitarlos hoy a participar de esta nueva era. Una nueva era en la que todas las decisiones que tomemos, sean de negocios o personales, las pasemos por una especie de cuidómetro y decidamos apostarle solo a aquellas que generen prosperidad y crecimiento a nuestro alrededor, en lugar de beneficios solamente a unos pocos. Muchas gracias. 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 Gracias.